qué hay casa brothers aquí elvis y hoy les traigo mi forma de cómo farmear este evento de lunastra y si no estoy usando una ballesta pesada estoy usando unas duales porque vamos a aprovechar la geografía del terreno y nos vamos a dar una encerrona con la lunastra con la cual esta tía no va a salir viva cuál es la estrategia básicamente es mantener a la lunastra en este tramito del escenario para que no se nos escape y podamos usar lo que es el baile demoníaco lo que es la danza esta que estamos haciendo para que el lunastra no pueda moverse mucho y todos nuestros golpes sean mucho más efectivos vale es importante que tomen nota de los primeros pasos de este de este run porque como pudieron ver puso una bomba en medio de lo que son los cañones también le ordené a mi gatito que usara su cachivache ese que distrae al monstruo es muy importante que lo hagan más o menos en medio del escenario porque eso va a distraer a la lunastra y nos va a dar la oportunidad de seguirle pegando la estrategia es muy simple señores es pegarle a la cabeza ablandar la pegarle a las patas cuando no puedas pegarle a la cabeza y pegar pegar y seguir pegando como pueden ver estamos aprovechando la geografía del lugar para que nos haga lo menos posible de daño y estamos usando casi casi tres joyas medicinales para que cuando se active lo que es la armadura de safiyiba la auto curación básicamente nos cure casi todo en la energía que hayamos perdido entonces esta lunastra nos va a durar menos de cinco minutos si peleamos en este lugar aprovechen cada vez que el lunastra haga un drill ya saben se cuelgan y se sueltan vale para que aprovechen esos segunditos y le sigan pegando como pueden ver siempre estoy pegado a la lunastra y esto es para no darle oportunidad a que me haga un flamazo en la cara o me ataque con sus alas y recuerden cuando se nos acabe lo que es el manto el manto tanque es hora de usar el manto estuneador y aquí si apunten le más que nada a la cara si pueden y si no sigan le pegando a las patas porque tarde o temprano le van a tener que hacer un tople y cuando haga un drill ustedes tengan lo que es el manto siempre vayan a la cabeza es casi casi seguro que van a estunear a la lunastra recuerden que la lunastra su punto débil son realmente las alas pero éste le pueden pegar en ese punto entre la nuca así le pegan a las alas oa la cabeza es muy bueno ese punto y van a ver que esta lunastra no les va a durar nada en menos de cinco minutos se la van a cargar no tengan miedo si nunca han usado esta arma realmente es de esas armas fáciles de usar difíciles de llegar a nivel maestro yo hice algunas pruebas con lo que fue la build que usamos contra el teostra y siento yo que es mejor usar duales en esta parte del escenario porque al estar encerrados con la lunastra casi todos nuestros golpes van a ser efectivos y porque además no vamos a perder tiempo persiguiendo a la lunastra además nos estamos curando continuamente con nuestro chupado de vida del arma y con la autocuración bufeada de safiyiba por esas joyas medicinales casi casi a nivel 3 cuando usamos el mantito sin olvidar que estamos casi full al ataque aunque si eres un tanto un poco pro o tienes bastante experiencia con las duales pues sí podrías cambiar ese bonus de sprint ese bonus de adrenalina por lo que sería daño temporal pero digamos que si no eres muy diestro con las duales entonces déjala tal cual sobre todo el bonus sprint es muy importante para atacar y para esquivar a la vez recuerde esta build no es una build meta es una build pensada básicamente para este run y para todos aquellos que quieren saber cómo haría este run con las ballestas pesadas que hemos usado anteriormente bueno pues haríamos lo siguiente para este run vamos a usar la misma build que usamos contra el teostra y vamos a utilizar la misma técnica geográfica que usamos en el run de las duales o sea se vamos a dejar nuestra mega bomba de barril usamos al gatito para que saque su secuaz escudero mientras llamamos a la lunastra para que se acerque y nos bufeamos precisamente para estar preparados para lo que se viene después del rugido ponemos lo que es el manto de firmeza para pescarle la cabeza y mandarlo contra la pared después de ello hay que ablandarle la cabeza para posteriormente volverle a tomar la cabeza y estrellarlo de nueva cuenta para que ahora sí después de todo eso podamos aplicarle una dosis más bien un montón de dosis de disparo abanico aunque recuerden chicos que la verdadera debilidad de lo que es la lunastra son las alas pero como ya le ablandamos la cholla pues ahora sí que la cabeza es donde más daño le hace vale y definitivamente esta va a ser una pelea bastante difícil no los voy a engañar por eso decidí hacer mejor este run con duales porque es difícil controlar a esta tipa si no le puedes hacer un tople con esta arma entonces este definitivamente yo creo que deberías usar duales o sea el problema realmente de este run con esta ballesta pesada es que no cae la lunastra porque no alcanzamos el daño suficiente para hacerle el tople a la cabeza entonces no la vamos a poder controlar vale ese es realmente el problema de este run por lo que digamos que si llegas a morir una o dos veces por un definitivamente cámbiate a las duales ahora bien si utilizas la mira y aún así no logras dos toples por un entonces sabes que no va a funcionar carnal y va a ser más rápido que lo mates con las duales vale y eso sería todo colegas cazadores este suscriban se para los que no se han suscrito activen la campanita y ahora sí nos vemos hasta la próxima adiós